¿Qué es la Carta del Apóstol Santiago? ¿Qué es la Carta del Apóstol Santiago? Queridos hermanos, no se engañen, todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los Astros, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. Dios no tienta a nadie, ley motifidea central. Upea dice, queridos hermanos, que nos encontramos ante tantas riquezas. Pero atención, la tentación siempre vamos a encontrar, porque nos vuelve a recordar lo del Génesis. En el capítulo 3, versículo 5, la serpiente que tienta al hombre. Esto quiere decir, nosotros cuando miramos la creación, nosotros mismos queremos considerarnos como dioses. Considerarse como dioses quiere decir que venían de Yara, prescindir de Dios. Eso significa, queridos hermanos, ser como dioses. Y esto es lo que hoy Santiago nos vuelve a recordar de una manera diversa, pero al final de cuentas, Génesis capítulo 3, versículo 5. Dios no tienta a nadie, somos nosotros mismos entonces quienes, con la mala utilización de lo que encontramos delante de nosotros, que es el mismo regalo de Dios de la creación, comenzamos a utilizar mal las cosas. Por eso tenemos que estar atentos, porque Dios nos da todo para provecho de nuestra vida. Dios nos da todo para el provecho de nuestra comunidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.